¿Por qué te fuiste? ¿Por qué marchaste? ¿Por qué esta pena tú me dejaste? Y ahora tengo que sufrir al alejarte de mí Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo La alegría en ti se va muriendo Al tan solo pensar que no podré tenerte Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo Al pensar que conozco y si eras tu vida Me dolería, me moriría Si te marcharas, si te alejaras Desde niños aprendimos a querernos Desde niños aprendimos a adorarnos En la escuela superior donde nos dimos tanto amor Y ahora tengo que sufrir al alejarte de mí Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo La alegría en ti se va muriendo Al tan solo pensar que no podré tenerte Si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo Al pensar que conozco y si eras tu vida Me dolería, me moriría Si te marcharas, si te alejaras Si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera Me estoy ahogando en ese mar de sufrimientos Si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, si tú te alejas Música Remalo suavecita y que no se onda No, no, que no se onda Pequeña Échate pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡Es la cosa! Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera Me estoy ahogando en ese mar de sufrimientos Si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas de mí, moriría Apieta A, 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 apieta A, 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 apieta ¡Gracias!